Tengo las miradas ahora, ¿eh, Rambo? Que pesado, que chiste. Para, que no me tira la piña. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Está tocado, Rambo! ¡Muerto seguro! ¡Una, que se me ha cambiado la arma solo! ¡Mierda, se me ha cambiado la arma solo! Me estoy cabreando 2.0, tío. Nunca me han visto cabrearme a mí. ¡Mantre mía! Se tola ahí, tío. Me estoy cabreando en 2.0, tío. La pena es que me van a ver, van a decir, ¿qué te pasa, David? ¡Ah! ¡Ale, bien! Me he peinado ya, tío. El Taylor yo creo que se la pueda hacer, tío. Es que hay uno en cada bomba. Sí, te juro que se me ha cambiado la arma solo, tío. Pero yo he visto al Taylor hacerse un full team contra 4 solo, eh. No, si... Tiene que matar a 2, tiene que defender bien a... Y ya está. A ver si puede. Si no, le follan. Se escucha por detrás. ¡Muaadree! Madre Pero no rompas el micro, eh Pero ya Hijo de puta Ahí lo tenéis, eh, mirad Ahí está Qué bueno soy, coño Uy, es que luego el pasillo es muy obvio Es que luego el pasillo es muy obvio Preparos, hijo de puta Que vais a comer ligera, pero vamos Yo creo que me va mejor cargador rápido, eh Yo sé, no sé Vamos a comer ligera, pero vamos Con patatillas No vayas, no vayas a saltar Ya, ya Hay uno ahí Voy por detrás La Otra ahí al frente, David José Vale Se están partiendo la polla, tío Madre mía, no, tío Que me dio un francazo, tío Me dio un francazo, que flipas al pavo Joder, tío Que retrasado que eres, tío ¡Retrasado! No 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 O No 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 Rampo me partió la polla y dice, está bien muerto Que te calles, tío Que te calles Cállate Es que me da gracia cuando le mato ¿Sabes? Antes le mata con el sniper y ha dicho Pero gritando Vamos Buena Dos Sí, sí, la de antes, me he partido la polla, eh Te digo en serio ¿Llevas conciencia? No, no No Eh, queda uno, queda uno, va Yo me voy con Rampo Si le matan a Rampo, os traigo yo No, en Tails nos la acaban de matar con la joven Vale, nos tiene que hacer una doble kill No creo que el pago sea... Ya te llamo detrás, ten cuidado, yo cubro medio Mátale Mira que le he dicho yo Ves conmigo y así si nos matan, ¿sabes? Pues está el otro Y se ha empezado a girar y me ha matado Tío, mejor pongo la cámara de Rampo porque el otro Ah, ya no le da tiempo, ¿no? Ves conmigo Ves conmigo Ves conmigo Tienes una bala Que no te da tiempo Que hace tío Que hace Que está por el otro lado Madre mía chavales, madre Que se toma las cosas con calma tío Madre mía tío Tu retrasado, que no tienes tantos segundos Tu retrasado, que no tienes tantos segundos Coño, que nos la han jugado tío Está bien, güey, está bien Está bien Está bien Vamos pa' ver, pa' ver Vamos pa' ver, vamos pa' ver Coño, tío, no me hagas la de zigzag Venga, idos, que yo cubro la espalda Quero... Heee, que da mañana Bomba adquirida Contra ¡ le venga! ¡Ya tenemos que confiar en este máquina! ¡Tenemos que confiar en este máquina! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nuby! 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 la voz ha escuchado ha grabado esto si le he grabado todo antes he dicho quita y me ha matado porque me han matado porque este estaba en medio no van a ganar si porque el manco este tío es manquísimo tío quita parece que le mone tío bien gracias tiene un apenteo te aviso tocaos una final del mapa bomba bomba aquí eh no mueras por favor no muerto seguro no 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 que va a hacer este no 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 muerto gracias 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 Kiri, thank you Que si, que si, que le da Gilmarker tío Vamos a intentarlo Que si, que si, que aún se puede No muráis tío No muráis Kiri no la toja aquí Ir apuntando a otro lado Si, si, si David ha muerto Rambo ha ganado la partida Vale, no El de la escopeta muerto Vamos Rambo Me has cago cuando te has muerto tío Porque me he cargado O sea, te has cargado uno Y había otro, tío ¿Qué pago? No mueras, chavales, por favor, ¿eh? Ya, 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 intentad no morir, tío Guarrear a saco ¡Ale! ¡Ale, uno! ¡Vamos! Vamos para el alfa, los tres Vamos, vamos los tres juntos Ten cuidado, ten cuidado que van a... Uno corta la lave ¡Aaah! ¡Madre mía, chaval! La has visto, ¿no? Queda uno, tío Queda uno, va Copiemos el texto ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo va! ¡Otra otra! ¡Otra! ¡Otra, igual! ¡Otra, igual! ¡Se vuelve loco! Queda una, tío Dime que se saca la racha ¡No! ¡Rica racha! ¡Vamos! ¡Queda uno, tío! ¡Tilo, nos han metido un colátero, que flipas, el hijo puta! ¡Nos han metido un colátero, tío! ¡Sí, lo he visto! ¡Flipado, he visto! ¡Ronda perdida, eh! ¡No se ha puesto ahí, le pago! ¡Hemos dicho LOL! ¡Los dos, ¿sabes? ¡Hemos dicho LOL porque nos ha matado! ¡Y después LOL porque hemos visto que nos han matado los dos! ¡Tú! ¿A dónde, a dónde? ¡Lo voy a... Me he quedado en un sitio que no me de... ¡Lo voy a... ¡Vale, va! ¡Vamos para... ¡Va! ¡Hay que ganar, tío! ¡Hay que campear! ¡No muráis, tío, por favor! ¡No muráis, tío! No vayas, no vayas a por ellos. Tienes que colocar. Una más bien. Vamos. 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 ¿Cuántos quedan? Uno. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Booting, tío! ¡Booting! ¡Booting! ¡Vaya a rebotar a todos, eh! Dime que se ha grabado. ¡Sí! Se ha grabado. Ahora, ahora, lo típico, no, ahora me disinician todo, pero es un brincao que ese ya queda negativo ya... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!